Ya, ya basta. ¿Quién les pasa? La idea fue mía. Fue mía. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que fue tuya? Te dije que no iba a ir a Nueva York dejando a mi hija en la mira de Ernesto y su gente. La idea de esa entrevista fue mía. Yo decidí ser Alejandra Mirata. ¿Y tú la ayudaste con este plan? ¿Ah? ¿This was your brilliant idea? Benítez, me engañaste otra vez. Dijiste que estabas en camino a Bogotá. No garantizaba su seguridad y lo sabes perfectamente bien. Pero, ¿sabes cómo me veo en front of my boss? Es como un imbécil, Sofía. Como un loser no sabe lo que está haciendo. No tienes ni idea de lo que tuve que hacer para convencerlos de no mandarte a la cárcel otra vez, Sofía. Lamento mucho haberte puesto en esa situación, pero no tuve otra salida. Por nada del mundo voy a dejar a mi hija y yo te lo dije. Aquí hay demasiadas cosas de la tal Alejandra Miranda. Fotos con familia, colegas, premiaciones. Es mucha información como para que la hayan fabricado. Tendremos que averiguar por otro lado. Aunque si eso fue hecho por el FBI, obviamente no vamos a encontrar errores. ¿Ya conseguiste el teléfono del canal donde fue la entrevista? Se lo mandé por mensaje. ¿Buenas? Soy Paula Duarte, la secretaria privada del consul mexicano a Los Ángeles. ¿Sere usted tan amable de comunicarme con la producción del noticiero matutino? No cabe duda que cuando uno llega de México, el mejor regalo es un buen tequila. Sí, claro. Este está de lujo. Gracias, doña Carmen. Qué bueno que te gusta, mijo. Oye, fíjate que te quería agradecer así, cara a cara, sin rendijas de por medio, ¿verdad? Todo, pues todo lo que has hecho por mi familia, mijo. No, no tiene que agradecer nada. Usted más que nadie sabe que Elisa y los chamacos son como mi familia. Salud. Salud. ¡Ay! Está fuertito. ¡Qué rico que está! Óyeme, ¿te acuerdas cuando nos veíamos allá en el parque de la amistad? Híjole, cada vez que yo te veía llegar con Elisa, me sentía con tanta confianza de que mi hija estuviera cerca de un buen hombre, que la apoyara con mis nietos. No, hombre. Me regresaba y yo podía dormir tranquila, fíjate. Pues ya sabe, la vida da vueltas, ¿no? Hasta Elisa es mi jefa en la bakery. Ya sé hacer galletas y todas esas cosas. No hace falta ser modesto, Andresito. Acéptame el cumplido, hombre. Mi hija se sacó la lotería contigo, hombre. Lo malo es que ya se nos volvió a aparecer el chamco complicándoles la existencia, ¿no? ¿Tú qué piensas de lo que está pasando, Andrés? ¿A poco le crees que el Max esté diciendo la verdad? La neta, la neta. La neta, la neta. Yo no quiero hablar mal de nadie. Ni mucho menos cuestionar las decisiones de Elisa. Salud. Ay, mi hijo. Llevo años pidiéndole a los ángeles, a los santos, a mi San Judas Tadeo, a toda la corte celestial que mi hija se encuentre un buen hombre, así como tú. De verdad. ¿Pues sabes qué? Se me olvidó pedirles que cuando apareciera ese hombre, así como tú, mi Elisa se diera cuenta. Disculpa que no haya llegado antes, pero no me podía safar del trabajo. Es verdad lo que me dijiste. A Charlie le quedan solamente seis meses de vida. Nunca había sentido tan cerca la posibilidad de perderlo. Y a pesar de que desde hace años sé que iba a tener una vida corta, yo juré que estaba preparado, pero es que esté joven. O sea, ningún padre puede estar preparado para la noticia de que su hijo se va a morir. No creo que exista dolor más grande. Lo peor de todo es que él lo sabe. Sabe que le queda poco tiempo. Esa fue mi última entrega de Six. That's it, bro, I'm out. Ya te dije mil veces que esto no se acaba hasta que yo te diga, carnal. Todavía me debes billete. ¿Cuánto más, Six? I'm going out of this right now, bro. A ver, cálmate, 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 Sunshine, ¿eh? What's going on? You want out? I want 15 grand. Para mañana, ese. ¿Para mañana? That's impossible, bro. Necesito más tiempo. ¿Más tiempo? Más taxes. Pero para que veas que soy buena onda, ese, te voy a descontar 500 verdes de cada entrega. Así que, ¿30 entregas? You're a free man. ¿Cómo te puedes dar cuenta en eso, Ciar? No inventamos nada que no corresponda a la identidad que ustedes crearon alrededor de Alejandra. Es cierto. Nos apegamos estrictamente a las informaciones que ustedes subieron a la red. Solo hicimos un poco de material, mira. Mi diploma en la Universidad de Chicago. Aquí están las credenciales. Fotografías de distintos trabajos. Tarjetas de presentación. ¿Y el marido? Pues, según el dosierro, Alejandra Miranda está casada. Te casaste hace dos años. Conmigo. ¿No te acuerdas? Te lo dije entonces, pero seguramente no me hiciste caso. Alejandra Miranda está casada con Ricardo García. Un hombre de negocios que viaja continuamente entre México y Estados Unidos. Lo hicimos para justificar que yo entrara y saliera de este apartamento. ¿Heló? ¿Es la señorita Alejandra Miranda? Sí, a sus órdenes. ¿Quién habla? Soy la asistente del agregado cultural del Consulado General de México en Los Ángeles. ¿Qué onda, bro? Se nota que no te gusta llamar la atención, ¿verdad? Ya, ven, te invito a comer, vamos. ¿Qué hago si no quiero? Ay, ya no seas merda, no quiero comer solo. ¿Y si tengo tarea? ¿Le pago a alguien para que te lo... ¿Y si tengo cosas que hacer? ¿La hacemos en el restaurante? Vamos, Alondra. Está bien. ¿Sabes? Vamos, pues, sí. Sí eres buena onda. Si fueras coreana te llamarían La Onda. Alondra, La Onda, Alondra. Ay, pero qué malos chistes cuentas. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Pues, yo no sé, yo no vivo acá, ¿a tú vives aquí? Dime tú. Ah, sí, claro, yo conozco todos los restaurantes de Los Ángeles. Bueno, a ver, podemos ir a un restaurante que se llama Grace Vegan. No, no, no. ¿Y es que, no? Unas tortas, las mejores tortas de Benny's Beach. Oh, ya sé, está Elisas, pero para poder entrar a ese tenemos que hacer reservación y no sé si... Ay, Elisas, suena fino de París, ¿no? Es el nombre de mi mamá postiza. No, pues, qué chiste tan chistoso. Pero, a ver, ¿por qué no vamos a tu casa? ¿No va a estar en mis hoy? No, no, él se fue para el consulado. Ah, pues, vamos ahí, este es el mejor restaurante que conozco. Ok. Mira, ahí está Karina. ¿Por qué no la invitamos a comer también, no? Julián, ya te dije que con ella no te metas. Y acélérale, porque si no, no voy a ir a ninguna vez. Me salgo ahorita de tu coche. No, no, ya, 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 tranquilo. No sé cómo, cómo tengo que actuar en frente de él. Si, si, si actúo normal. O sea, ¿cómo le digo que, que no tenga miedo si yo estoy aterrado? No sé qué decirte porque yo tampoco sabría cómo hacerlo. Tal vez. ¿Qué? No sé, no sé, tal vez es una tontería. Pues, dime, ¿por qué? Y a mí ni una tontería se me ocurre. Nadie tiene la vida comprada. Y las personas saludables damos por hecho que vamos a envejecer antes de morir. Pero el viaje puede terminar inesperadamente. Mientras que las personas enfermas son capaces de disfrutar al máximo cada día, cada hora, cada instante de su vida. Yo no creo que va a irse a lo mejor. A lo mejor sí tomas ese calendario y, y planeas con Charlie lo que le gustaría hacer cada uno de esos días. No sé, ayudarlo a disfrutar y, y a darle sentido a cada hora. Tienes que guardarte tu dolor y celebrar la vida. Ay, yo sé que soy una tonta porque es muy fácil decir, guárdate tu dolor de padre, pero, ¿cómo se hace eso? Tienes razón. Tienes toda la razón, te amo, te amo. Además, yo sé que, que tú lo harías, tú harías cualquier cosa por nuestros hijos, por arrancarles una sonrisa. Sí, tengo que aprender a hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Del consulado. Una invitación para la fotógrafa Alejandra Miranda. Según va a haber una reunión con artistas mexicanos radicados aquí en Los Ángeles. Obviamente, ese trap es una trampa. Seguramente viene el reportaje en la televisión y se quieren asegurar de quién es Alejandra Miranda. Pues yo voy a tener que ir a demostrárselos. No, 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 a ver. Una cosa es que nosotros tomemos fotos de tu nueva identidad en un ambiente que controlamos a la perfección. Y, y otra cosa es que vayas y te expongas enfrente de gente que te ha visto toda la vida como Sofía. No, no estás preparada para eso. Lo que Vinítez dice tiene todo el sentido. Pero si me niego a ir, voy a poner en evidencia a nuestro juego, eso es lo que ellos quieren. Por Dios, llevo años preparándome para esto. Hicieron con mi vida lo que quisieron. Ahora me toca a mí poner las reglas. Unos buscan el sueño americano. Y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí cruzar es la mejor opción.